¡Nos vamos macho! ¡Ah! Ahí vengo, una costea de YouTube Claro Viste, vos sabés Vos sabés, de frente más Que la cuente como quieras Claro Piloto Gonzalo, eh Estoy reservado con los giles, viste Y le corro por plata al que sea Al que sea Desde donde quiera, hasta donde quiera Y acá mandale fruta, Gonzalo No, no, ahora le mandamos allá